Ahora nos vamos rápidamente a Entre Ríos a La Paz. Allí está nuestra compañera Tamara Hendel. Tami, todo tuyo. Aquí estoy, Dieguito. Te voy a decir que estamos en la ciudad termal, pero también estamos en una ciudad que es muy importante, agrícola ganadera de nuestro país, y por eso estamos con Fabián Cardoso, que trabaja en la cooperativa agropecuaria de La Paz. Y entonces, él nos va a explicar mucho más sobre este tema. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido también ustedes a la ciudad. Y, como bien decías, la zona en la que nosotros estamos insertos es una zona que se caracteriza por un gran desarrollo agrícola ganadera. Y la institución de la que yo formo parte, que es la cooperativa agropecuaria, tiene mucha participación en este sector. Es una institución que ya tiene 60 años de antigüedad, pero que, indudablemente, en este último tiempo ha ido cobrando mayor importancia, en virtud del desarrollo que ha tenido todo el desarrollo agrícola y ganadera en nuestra región. Ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo. Sí, este es un proceso que se ha iniciado ya alrededor de 15 años, paulatinamente, pero sin duda que nuestra zona, en la medida en que las fronteras agrícolas se fueron corriendo, fue desarrollándose y tenemos, junto con otras actividades económicas de la zona, un desarrollo importante en los últimos años. Me decías que la cooperativa funciona hace más de 60 años. Hace algunos años, festejamos los 60 años, ya lo hemos pasado. Y sí, la cooperativa nació con este perfil, como una empresa fundada por productores, dedicada a, de alguna manera, brindarle a los productores de la zona las herramientas y los elementos necesarios para poder desarrollar la producción, la comercialización, el asesoramiento. Y durante los 60 años ha tenido, como todas las cosas, sus idas y su venida, pero en último tiempo, como te decía, producto de todo el desarrollo que se ha hecho en la región, digamos, consolidado un poco su funcionamiento. Y estamos abocados en este último tiempo a lo que es, además del desarrollo agrícola ganadera, poder generar otras alternativas productivas y agregarle valor a la producción en nuestra zona. De hecho, estamos trabajando con otras instituciones, con instituciones de la ciudad, con la parte de producción de La Paz y todo eso, buscando instrumentar y buscando formas de generar un poco de desarrollo y agregarle valor a la producción primaria. ¿La producción agropecuaria local, hacia dónde va? Básicamente lo que es la parte agrícola, fundamentalmente, tiene como varios destinos, pero uno de los destinos más importantes son los puertos de Rosario, desde donde se exporta. Y también para la producción local, nosotros estamos en la provincia de Entre Ríos, que es una producción que tiene mucho desarrollo agrícola, así que parte de nuestra producción de cereales, lo que puede ser sorgo, maíz, también va para lo que llamamos nosotros los consumos por los desarrollos agrícolas que hay en la zona básicamente de Colón, Concepción del Uruguay, Crespo, acá en la zona ya más cercana a nosotros, Santa Elena, que hay algunos desarrollos aquí. Así que tenemos varios destinos, pero justamente la parte más importante, tal vez la producción, vía el río, que para nosotros es una vía muy importante de comunicación, se puede enviar la producción a Rosario para ser exportada desde allí. Esta es una de las zonas más importantes de producción agropecuaria de nuestro país. En realidad nuestra zona es una zona que históricamente fue marginal, esto no es la pampa húmeda en su esplendor, es una zona marginal, pero que en este último tiempo, producto de desarrollo tecnológico y de una serie de avances, ha ido creciendo en importancia y ha logrado llevar la producción a un nivel de importancia, si esto ha tenido una repercusión en la sociedad en general, la paz, producto del desarrollo agropecuario, producto del desarrollo turístico, ha tenido un crecimiento muy importante. Claro, sobre eso te iba a preguntar, que no es genuinamente la producción, sino que es nuevo de algún modo y que quizás hay muchos nuevos productores que quieran sumarse, ¿no? Sí, por supuesto que es muy dinámico, hay gente que se va sumando a la producción, pero de alguna manera nosotros también como institución queremos no solamente estar focalizados en nuestro sector, sino también abrirnos hacia toda la sociedad en general, trabajar mancomunadamente con el sector turístico, con los sectores comerciales, para poder generar un desarrollo de nuestra región que no solamente beneficie a un sector especial, sino que desarrolle la comunidad en general y nos parece que en este marco es muy importante el trabajo conjunto, hablábamos de que nos hemos asociado con otras cooperativas para desarrollos que no eran los tradicionales que nosotros hacíamos, porque nos parece que poder entretejer un crecimiento económico repercute en una mejora para toda la comunidad, que es el objetivo que se persigue. Bueno, muchísimas gracias Fabián Cardoso de la cooperativa La Paz.